Gracias a Francis, gracias a Carolina, al equipo de producción y gracias a la gente que nos ve. Miren, para el día de hoy, quiero mostrar esta fotografía, quiero iniciar con algo positivo. Esta fotografía que ha compartido con nosotros el artista Delio García, a quien yo quiero destacar, señora. Pero miren, lo que San Francisco tiene y que no promueve, lo que San Francisco tiene y no promueve, es impresionante. Miren eso, esa obra está concursando en la versión 29 de la Bienal de Artes, el concurso más importante que se lleva a cabo relativo al arte. Viene siendo como el equivalente a los Oscars en cine. Y esta obra está participando, Delio García, Franco Macorizano, se llama Corazón Partido. Es una maravilla. Usted, lo que usted ve ahí, es un tronco de acacia. Déjenmelo full pantalla para que la gente lo pueda. Es un tronco de acacia, pero que sale de algo que estaba tirado. Es decir, que ese tronco no se preparó así. Fue cortado previo. No fue cortado así, sino que él fue a un acerradero, vio ese tronco que ya que no servía, porque eso que tiene esa ondulación, podríamos decirle. Es natural. Es natural y entonces provocaba que no le sirviera para madera y entonces lo tiraron. Él, que es un artista del reciclaje, lo busca y de eso creó esa obra de arte. Señores, ¿qué está participando en la Bienal de Artes? Una maravilla. Mira, eso es una defensa y grito al medio ambiente. Que San Francisco debería promover. Sí. Así que felicidades a Adelio García. Yo quedé impactado cuando la vi y quise traerle al programa para que la gente disfrute de lo bueno que tenemos en San Francisco y Macorís. Pero que lamentablemente, lamentablemente, nosotros como municipio no promovemos y que nosotros estamos trabajando en unos proyectos precisamente para destacar lo bueno de este pueblo. Cosa que el ayuntamiento no hace. Pero no. Bien. Por otro lado, hoy a las seis de la tarde hay una reunión en Naranjo Dulce, en San Francisco de Macorís, por un inconveniente. Hay una situación ahí con una mina que se pretende explotar con una buena intención. Hay que aclararlo. Se quiere arreglar el camino del vertedero, pero se pretende sacar unos 2.500 metros de material para arreglar el camino del vertedero. No obstante, no obstante, los comunitarios, una gran parte de los comunitarios se oponen ante la situación. Eso está en la comunidad de la vereda de Naranjo Dulce. Pónganlo full pantalla, que la gente lo vea. Y yo, honestamente, independientemente de la buena intención, que hay que buscar una solución a eso, ¿verdad? Pero con esa mina yo no estoy de acuerdo. Con esa mina yo no estoy de acuerdo que se explote por la altura y por lo que representa. Ahora bien, yo no soy experto medioambiental. Es bueno que los expertos medioambientales hagan un levantamiento ahí y con relación a la cantidad de metros que se pretende sacar, que sean ellos los que opinen. Así que vamos a ver qué se da en esas reuniones. Es posible que ellos participen. Si mal no recuerdo, eso es una cantera, porque es de roca, no es de río. Pero sirve para el ordenamiento de las nubes. Por ejemplo, por debajo de eso van unas venas de agua que salen más abajo. Nosotros hicimos un trabajo de investigación con respecto. Vamos a ver qué resulta de esas reuniones. Pero ahora mismo están haciendo esos trabajos. No, ahora no. Eso es una imagen de archivo. Hay que decirlo, eso no es una imagen de archivo. Miren, cambiando ya de tema, porque esto lo vamos a esperar a la reunión. Miren, yo voy a leer aquí la carta de Miriam Germán, la aclaración de Miriam Germán, para que muchos me ayuden aquí. Y luego le tengo nueve preguntas a la procuradora Miriam Germán. Dice esta aclaración, publicada antes de ayer, bueno, el lunes, que fue el día que se hicieron los allanamientos en hora de la noche. Dice la procuradora Miriam Germán. En ese sentido, instruí que todas fuesen levantadas o dejadas sin efecto, para lo cual compartí mi parecer con el director de migración, quien estuvo de acuerdo. Justo al día siguiente, y póngale atención a esto, justo al día siguiente de haber tomado esa decisión, recibimos la visita de dos funcionarios que no son del área judicial. Presentes, además, a requerimiento mío, estuvo el director de migración y los titulares del PETCA, es decir, Wilson Camacho, y la dirección de persecución, es decir, Jenny Berenice. En esa reunión, reiteré que las alertas, que a fin de cuentas venían en un real impedimento, estaban eliminadas, lea conmigo, que no eran posibles en nuestra legislación actual. Solo secundó mi criterio el director de migración en ese momento. Es decir, que ni Wilson Camacho ni Jenny Berenice estuvieron de acuerdo. Le expresé claro que el proceder mencionado antes de impedimentos de salida, colocado administrativamente, solo era posible si la ley fuera modificada en este aspecto. El jueves, me entero por los medios, que el señor Jean Alain Rodríguez le fue impedida la salida del país, en unas condiciones que resultan más que confusas, porque tengo entendido que había abordado un vuelo, luego de haber pasado los controles migratorios del lugar, el avión retorna al aeropuerto debido a un desperfecto técnico, supuesto, ¿verdad? Y cuando el señor Rodríguez intenta abordar otro avión, le fue impedido, aún habiendo sido ordenado el levantamiento de las alertas por demás ilegales, y no teniendo el señor Rodríguez impedimento de salida, ordenado por un juez. Haciendo averiguaciones a lo interno de la Procuraduría, hemos procedido a tomar las medidas del lugar para que esta situación no se repita, incluyendo aspectos disciplinarios. Es el interés de quien dirige este Ministerio Público que las normas del debido proceso sean aplicadas a todos y todos los ciudadanos, sin importar quién sea. Este interés está por encima de la valoración que, en términos éticos, nos merezca el eventual beneficiario. Y por último, no pretendo participar en investigaciones ni decisión que involucra el señor Alain, Jean Alain Rodríguez. No quiero dar lugar a que se quiera atribuir alguna malquerencia con el indicado señor. He hablado en ocasiones de una cierta incapacidad mía para el rencor, y viene muy bien el caso aquello de que no hablo de venganza ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Por último, deseo que conste si alguna vez el señor Jean Alain tiene algún proceso en esta jurisdicción, me apartaré de él de manera legal con la finalidad de que no haya lugar a argumentar supuestos desafectos. Firma de puño y letra Miran Germán Brito y ahí lo sella. Y ahora vienen las preguntas a Miran Germán. Pregunta número uno. ¿Me queda qué tiempo, muchachos? Vamos a ver. Pregunta número uno para Miran Germán. Deme 30 segundos, regálamelo por favor. ¿Cuándo fueron dejadas sin efectos las alertas que devienen en impedimento de salidas y que por tanto son ilegales? ¿Cuándo? Segunda pregunta. ¿Quién solicitó la reunión al día siguiente de usted haber ordenado que se dejaran sin efecto esas alertas migratorias que devienen en impedimento de salida y que por tanto son ilegales? Tercera pregunta. ¿Quiénes son esos dos funcionarios que usted dice que no son del área judicial y que la visitaron? ¿De qué área son esos dos funcionarios que la visitaron? ¿Son del poder legislativo o son del poder ejecutivo? ¿Qué se trató en dicha reunión? ¿Verdad? Además de que usted hace referencia de que se habló de las alertas. ¿Qué se trató en dicha reunión? Pregunta número seis. ¿Qué le pidieron esos dos funcionarios, doña Miran? Pregunta número siete. ¿Quién o quiénes violaron la orden que dejaba sin efecto las alertas migratorias y que devienen en impedimentos de salida ilegales? ¿Quiénes? Luego de la visita de esos funcionarios. Bueno, la número ocho. ¿Qué medidas disciplinarias se aplicarán o se aplicaron a quienes desobedecieron esa orden? Y la número nueve, y es la más importante. Luego de la visita de esos dos funcionarios que no son del área judicial, doña Miran, y que usted no quiso revelar los nombres ni a qué poder pertenecen, pero sí dijo que son funcionarios. Luego de esa importante visita, doña Miran, ¿es el Ministerio Público realmente independiente? Con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver entonces qué nos tienen los amables televidentes del WhatsApp. Ahí está. Vamos entonces, muchachos, rapidito a seguir con Fran Luis Rodríguez de Caperuza 2, que dice saludos en la Caperuza 2.